Fue presentado Juan Carlos Osorio como nuevo director técnico de la selección mexicana, dijo que lo cautivó el estilo agresivo y protagonista de la selección mexicana, al parecer fue más la chequera porque dejó abandonado su equipo en Brasil. Dice que le gusta el estilo de México, que es muy similar a la idea que él trae, pero hace unas semanas también era la idea que tenía con su equipo, con el que tenía contrato y tuvo que dejar para venir a la selección mexicana. ¿Qué va a pasar con ese estratega? Que lo único que ha hecho en México es dirigir al Puebla y sabemos que el Puebla no es un equipo muy ganador y de entrada no funcionó con ese equipo. Sabrá qué estarán pensando los directivos mexicanos, que de entrada nos traen a este nuevo director técnico en lo que parece que será un deshile rumbo al Mundial de Rusia. ¡Gracias!